Con el inicio del mes de agosto finalizó la etapa pedagógica del nuevo Código Nacional de Policía y empezaron a regir las sanciones económicas, que van desde los 98 mil y superan los 700 mil pesos según la infracción. Es bastante interesante que la gente ya tome conciencia y en el momento de que ya se aplique un comparendo de esto, ya ahí sí ya le toca el bolsillo. La norma que está planteada desde lo pedagógico y busca en principio mejorar el comportamiento social y las nuevas dinámicas de la construcción de ciudadanía, también debe acogerse por las personas para promover la tolerancia, el respeto al otro y sus diferencias. Esto no es una cuestión de castigo, de que se imponen, es una cuestión de cultura ciudadana. Las multas se establecen de la siguiente manera, tipo 1, 98 mil 362 pesos para infracciones como no recoger las heces de las mascotas, ocupar el espacio público, comercializar o poseer especies de fauna y flora. Tipo 2, 196 mil 720 pesos para infracciones como riñas, porte ilegal de armas o elementos cortantes en lugares públicos, trasladar caninos de raza peligrosa sin bozal. Y respetar las autoridades policiales. Tipo 3, 393 mil 440 pesos, sonidos o ruidos en actividades y o fiestas que afecten la convivencia, vender equipos celulares robados o extraviados, consumir bebidas alcohólicas, drogas o sustancias prohibidas en centros educativos o lugares públicos. Tipo 4, 786 mil 880 pesos para infracciones como hacer necesidades fisiológicas en espacio público o arrojar basuras. Incluso en el comparendo ambiental que está rigiéndose aplican sanciones monetarias por la mala disposición de los residuos sólidos. La ley establece deberes y derechos, entonces no solo ustedes como usuarios tienen el derecho a que les recojan sus residuos y si nosotros no enviamos el vehículo en el horario y día establecido, ustedes se van a sentir ofendidos, van a sentir que deben poner una queja. De nuestra parte también debemos poner la quejita cuando vemos que no están cumpliendo con sus deberes. Es falso que usted infringe la norma si no carga la cédula, lo hará cuando sea requerida por una autoridad y usted se niegue a presentarla. Tampoco llevar audífonos en bicicleta será hecho de sanción.